muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr janathan y vamos a jugar a bomberman hero y en el capítulo anterior hemos pasado por el pasillo de la muerte y si lo que cabe destacar de este nivel es su una habitación que es en donde una parte donde estaban los relojes cuyas paredes tenían ojos parpadeando lo cual puede llegar a dar un poco de mal rollo y nos topamos con una puerta que es demasiado grande para un solo una sola entrada tan chiquita y comenzamos hay nada de una puerta tan inmensa destruimos la puerta y la entrada es demasiado pequeña tal vez esa entrada sí que estuvo muy exagerada esa música se escuchaba igual que en el templo de la muerte cuidado con el barril el barril recibe vio unos explosivos bueno por algo no son jardines mira toda esta cantidad de flores y todo eso unas flores pequeñas aunque solo se vean puntitos hay que andar con mucho ojo porque puede haber ciertos enemigos plantados en estos jardines como esta rosa la rosa guardiana claro que sí puede explorar por si acaso haya dejado algo en mejor prender que tener que lamentar aquí no hay que andarse con demasiado relajado realmente a mí se me ocurre saltar cerca de un misil cuando un misil sale disparado para saltar hacia un misil vaya explosiones que tengo y mira que tenemos ahí un cristal de la puerta hay ciertos niveles con cristales la puerta y si dichos cristales forman una como los puntos cardinales tenemos el este por el momento aunque no sé cuál es cuál en la puerta se ve tenemos el sur la aguja del sur solamente nos queda la del oeste y la del norte solamente es en la puerta se ve y esas bombas que pusimos ahí podemos detonarlas si queremos o si queremos o cuando esté entre en contacto con el enemigo hay que andar aquí tenemos una onda expansiva ahí fue donde derrotamos a una rosa guardiana ups y me toque fue un descuido de mi parte la verdad estas rosas mortales sí que están plantadas en estos jardines no por nada se llaman los jardines de la muerte un cristal azul aquí está la rosa la rosa mortal vamos a ir por aquella plataforma vaya parece que no sé cuándo será que podría calcular esta está máscara y mira estamos 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 como con una sola vida así que hay que andarse con mucho ojo y llamó la onda expansiva y la ruleta de la rueda de la fortuna aunque solamente es una sola plataforma que tengo bueno si la rojo y fallos si para que van a arrojar esa bomba tengo que detonarla no es como las bombas normales y aquí sólo una de ellas si una de esas rosas recibe daño el resto se van solo la roja puede recibir daño y las otras son como sus clones o algo por el estilo y las otras son como sus clones o algo por el estilo ups no apunté demasiado cerca eso es la tercera es la vencida y tenemos una bomba de ad hoc pillamos una bomba ad hoc la plataforma va lento 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 y vamos a tomar el camino el que tomamos no me acuerdo cuánto es para la especie ya hemos conseguido pero hay que andarse con mucho ojo especialmente con esas máscaras lo que no logro explicar es cómo podré pasar de ahí y nos chocamos con una rosa púrpura y ahí se perdió después de recolectarlo de nuevo pillamos una aguja ups y como ya aumenta la onda expansiva está peligrosamente al máximo sí lástima que no tenga el chaleco anti explosiones o si no me vendría muy bien y hablando de cosas que me viene muy bien está un corazón y ahí recuperamos la vida y acabamos con la rosa con la rosa mortal y por aquí ya hemos explorado todo veamos a ver si ya hemos recolectado todos los cristales cardinales y si hemos recolectado los cristales portales y ya hemos terminado el nivel con una puntuación de 5 y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!